En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, dio a conocer a los ganadores de la convocatoria editorial 2013, ganador del Premio Internacional de Cuento, Mito y Leyenda, Andrés Enostroza, la colección infantil y juvenil y colección parajes. Al respecto, anunció que los ganadores en la categoría del cuento fueron Oscar Baños Huerta, de seudónimo Nómadi, con el escrito Orígenes e Historia, mientras que para la colección infantil y juvenil, obras Arnulfo, de Romina Pérez Ramírez, alias Juana Carranza, y a las 8, Luz de Luna, de Aide Ramos Cadena. En tanto, los seleccionados para la colección parajes fueron los oaxaqueños, Lorena Ventura Ramos, alias Dos Binú, con hora Marcas de Viajes, Fernando Montes de Oca, alias H. Texas, con la Torre, Mario García Jiménez, bajo el seudónimo Tita Roja, con cuentos de noviembre, Noemí Barrita Chagoya, alias Peggy Sandí, con No la voy a soltar, y Carlos Alberto Ramírez, con el seudónimo Emil Sinclair, con el vuelo cenizo. Por su parte, el director de divulgación del Patrimonio Cultural de la Seculta, explicó que los ganadores obtendrán la publicación de su obra en un tiraje de mil ejemplares. El, como lo circula la convocatoria, es el 30% del tiraje al autor, y el 70% se queda en la Secretaría para repartir a bibliotecas públicas municipales principalmente, y a otras instituciones educativas, como es la UNAM, inclusive instituciones como es el Congreso de la Unión, la Biblioteca del Congreso de la Unión, y otras instituciones. Entonces, por lo repetir, es el 30%, son 300 libros al autor, y 700 para la Secretaría. Solamente en el caso del Premio Internacional Andrés Enestrosa de Cuento Mítelo Yendo, es un premio, aparte de esto, un premio monetario de 100 mil pesos. Todo esto se realiza en el mes de enero. En el transcurso del mes de diciembre se lleva a cabo la impresión de los títulos que se mencionaron, y en el mes de enero se están dando los premios. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.